TROPICALISIMO Oh, come back I want you, my young I'm so proud of you You'll make me do it I'll talk Oh, my need Forget it, girl Lady, won't you save me? My hope belongs to you Lady, can you forgive me? My hope belongs to you Lady, oh, lady Oh, lady Oh, my need Lady, what you say My heart, my heart Lady, can't you forget My heart, my heart Lady, what you say My heart, my heart Lady, can't you forget My heart, my heart Lady, can't you forget America, po'n, en vivo Abrazarte es lo que más quisiera A mí me, mi gente, mi color Soy esto y solo sabes que necesito Tú lloran mis ojos si no sabes Tú llenaste, me llenaste Me llenaste de amor Fuego, me llenaste, me llenaste Nada fue Apagé Cuando desesperas paso, llego pensando en ti Y las palmas, palmas hacia arriba ¡Cantamos! Cantamos, dice Y yo diré, se fue la que tanto amé Y si no se ve de mi amor por ella ¿Por qué se tuvo que terminar así? Si tú juraste amarte, juraste de mí ¿Por qué se tuvo que terminar este gran amor así? Solo me quedé sin ti Y yo no entiendo por qué ¿Por qué? Seguimos bailando, seguimos cantando Recuerdo que el día cuando te abrigo a ti Sabes, sabes yo nunca he podido olvidarte Siento, no estoy, estoy fría, siento querer Vengo soñando que vuelvas a mi lado ¿Qué cantamos? Vuelve a mi lado, yo siempre me esperaré ¿Cómo se espera el amanecer? ¡Oh! 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 ¡América! ¡América! ¡Oh! No te busco, tú no estás Yo miro al cielo pensando en ti Quiero tenerte aquí a mi lado Quiero decirte de lo mucho que te quiero Que yo te amo Sigo el fin de conquistar, de conquistar Con una mirada Y después de regalar, de regalar Una flor rodada Y en una noche de amor Cuando se ahogó el sol Serás mi enamorada Me lo dice el corazón Y si te atreves a probar No te arrepentirás Mi sentimiento es puro de verdad Ven, la luna brillará Tu grillo cantará Ya lo verás, ya lo verás Así que al fin de conquistar, de conquistar Con una mirada Y cantamos como dice Un poco de amor necesito Como este amor que tuvimos al empezar Un poco de amor Me hace falta Como ha podido acabar su tan grande amor Tantas locuras juntos Tus solos en todas las razas Que el tiempo no quedaba Yo no entiendo que yo Y yo no entiendo que yo Y yo no entiendo que te dejaste No fue tan vez mi culpa Y no pudimos despedir Así que al fin de conquistar No fue tan feliz Yo quería no hacerme la piel No fue tan feliz No fue tan feliz No hablabas Pero todo me salió al revés Y con eso que fue para bien de los dos Que todo pasara Porque no soy yo a ti Amando Así que al fin de conquistar Yo quería que fue para bien de los dos Que eso se terminara Porque yo estaba junto justo Enamorarme de ti Sol negro Que te ame, te ame, te ame, no alumbra, se quemas Sol negro Y yo que buscaba tus rayos En solo y nunca el fracaso Adelante Un tonto Podrá como yo a tu vencer Hasta el último aliento Cuando te escondes, mujer Ya será tarde Ya será tarde Para nuestro amor Si no te arrepientes, mujer Busca un amante Busca un amante Para tu pasión Y vamos a saltar Saltando 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 Che, 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 che Che Amor Che 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 Marshall komme Che, 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 che Che, che, che Che in Che Che ty Che Che Todo Che 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 No te dejaré Juntos con amor Mi reina eres Tu eres esa chica tan bonita Tú eres mi novia Eres mi novia Eres mi novia Yeah, alright 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 Yeah, alright